Epi, ¿qué pasa hermano? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Con estas paredes mal o qué? Sí, loco. Vamos a hacer pa' allá. Venga, hermanito, ahora nos vemos. De puta madre, loco. Estamos en el barrio, cabrón que lo quede. Robar a trabajar en el corte inglés. Ahora vivo, tranquilo, primo, estamos bien. No estoy jodido vendiendo placas de cien. Y mi bro, llegué y me la chupó. Dijo que te quería y resultó que no. Ahora estoy con el Andrés fumándome un blon. Esperando una puta en mi habitación. Todo lo que quiero siempre lo consigo. Si no quieres nada, por nada te pido. Solo voy detrás del que lleva el perico. Cambiar es de sabios, callar de tontitos. Esas rachas me quieren tirar. Pero para estar contigo yo me quedo con la squad. Fumando porros, oliendo coca. No puedo cambiar esta vida loca. No salgo de una y ya me metio en otra. Con Andrés y con Epois es lo que toca. Fumando porros, oliendo coca. No puedo cambiar esta vida loca. No salgo de una y ya me metio en otra. Con Andrés y con Epois es lo que toca. Frico, mandito, duro y vacilón. Estoy en la street con un vaso de ron. Traté de llamar tu atención. Y ahora tú estás todo loca llamándome al front. Estoy alegre y no sé ni por qué. Mi sombra larga como la de un ciprés. Y ese fajo que enseña que. No arroba en la vida, es tu sueldo de un mes. Imparable como en BAP en Francia. Hay explicaciones por arte de magia. Gano la guerra, batalla, batalla. Si no hay fuerza suficiente, tiro de maña. Oh, oh, oh. Estoy lindo sin ir peinado. Con un flow que no es copiado. El barrio lo tiene claro. Claro. Oh, oh, oh. Y el listón está tan alto. Que pa' llegarle a mi level hay que subirse a un tejado. Y la mentira siempre va más. Mi expectativa, mi realidad. No hables mucho que aún no has visto na'. Poison by Jeff, tú sabes, papá. Europa League, Europa League. Todos con guchillo y todo el night. Eh, eh. La copa del mundo, la copa del mundo. La copa, la copa. Eh, eh. Ha vuelto, man, a la pro-trap. Y esta vez ha sido para romper una bomba que va a estallar. Y nadie la va a poder detener. Nadie me conoce, pero marca un hat-trick. Nadie me conoce, pero soy MVP. Y solo duro el like si esto fuera a ti. Campeón del mundo y de la Europa League. No digo tonterías, solo cosas con sentido. No puse un modo de calle, iré a mover kilos. Yo siempre callado, centrado en los míos. Llenando la grada y ganando el partido. Están pidiendo que vuelva como a Cristiano. Porque la mayoría que hace esto no vale. Os he dado todo y no la veis valorado. Están criados, cantando en parques y portales. 99, Poison Badia y el Free Comando. Elemante lo que hace OTRANETA. FF PAPA. Ese es el mejor, ya no da reparo. Que no es chilebrón, le pasó por el aro. A un tirador no lo dejo retirado. Sin más en un encargo, cargador cargado. Disparo a todos los que critican. Al trébol de la suerte y mi corazón que pica. Y yo un diamante, o eso me dice tu chica. Y en la bajo la manga lo tenemos yo y mi clica. Pienso parar hasta ser millonario. Y estar con mi grupo, top uno en la radio. De Golden State, siempre con mi warrior. Viajar a Las Vegas y salir del barrio. Toca los míos, me vuelvo toquizo. Aquí nos jugamos, cabeza pa'l piso. Yo me lo como, también me lo guiso. Aquí hay calidad sin subir la ISO. Siempre con descaro, claro y conciso. No pido perdón, mucho menos permiso. Yo cojo y lo hago, yo ya no te aviso. Con sutileza la escuadra, preciso. Si yo improviso, hasta a ti te encanta. Somos guerreros, dices esparta. No te lo esperaba, yo traigo mis bazas. Quería chulería, pues toma dos tazas. AB. AB.